Subtitulado por Jnkoil Uy que bonita Dejala que descanse un poquito Que buena tabla Aquí está mi gente Con los gusanos Hunter Mantis No hay pérdida, mira que montón de casas Muy bueno, muy bueno Yo tenía expectativas altas pero no a este nivel Vamos a ver esa machaca como saca linio Que tuca Que voy a soltar esto Se me chero Yo la llevo para que usted vaya remando Porque tiene que remar Esta grande esta Hace fuerza ya Sabanita claro Te va a faltar una o dos pinitos Pero así grande Es que ya si Ella de una vez lo hunde Se soltó de un triplo y ya Se va a ir Ahí está la meta Echala porque se va a ir Ya se soltó de uno Ahí está Que machaca Nada más vea que machaca Más de un kilo fácil Vamos a mostrarla bien a la gente Para que la vean Que buena machaca ¿Dónde está mi? Que tuca Ya con esta suficiente Gente para que más Gente vean que machaca Vean la machaca Y aquí podemos ver el señuelo El señuelo El gusano Hunter Mantis Aquí lo tienen Una machaca Como de kilo y medio Buena machaca Ahí la tienen mi gente Vamos a liberarla Esta muy bonita Ya merece vivir Pura vida Estamos con otra Con el Hunter Mantis El paciente Buena machaca Buena machaca Mi gente ¿Qué me dice? Es mi chero Otra grande Charlie Otra grande Buena tuca Gente de que locura Que señuelo más bueno De verdad Nosotros pensamos los colores Sabíamos que caen los sotas Esto es un río muy lleno de sotas Pensamos los colores Precisamente para eso Imitando los gusanos Y aquí están los resultados Unas muy buenas machacas Ahí está Otra machaca de más de un kilo Fácilmente Otra machaquita de más de un kilo Es que si se enreda se sale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mi gente ¿Cómo la ven? Otra machaca de más de un kilo Bien fácil Y aquí está el señuelo Para que no haya paquete Enfócamelo Hunter Mantis Color de anaranjado Ya vamos a poner otros colores Para que Vean que todo funciona Porque en realidad Estábamos tirando el verde Y picaban Se me hizo un enredillo Entonces quité el verde Ahora puse el anaranjado Pero está muy bonito Si quieres queda ahí Para grabar la liberación Hay que sacar el alicate Que buena machaca Nada más vean Mi gente Que machaca Más de un kilo Bien fácil Vean que tuca Ahí la tienen Ahí se va Ok mi gente Otra machaca Más Con el paciente anaranjado Ya lo voy a cambiar Para que no crean Que solo este sirve Porque ahí ya Ya le dimos bastante a esto Si la tienen Una buena machaca Más bicheo Yo la saco Buena machaca Otra machaca De un kilo fácil Ahí tienen el señuelito Al fondo Pura vida Ya la vamos a echar al agua Tu Anis Ok aquí tenemos a Jorge Ajá Con otra machaca Con los pacientes Hunter Mantis Ahí la tienen Ahí está el fabricante Es el que le tocó volar el canalete hoy Aquí tenemos la machaca Como a medio kilo Pura vía mi gente Ok aquí hay otra buena Con el paciente naranja Buena machaca Buena machaca Más 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 Guapotico Ahora Vean este guapotico Ahora con el verde Ahí lo tienen Ahí lo tienen Para sacar este así nomás Porque esta pequeñito Vean ahí Un guapotico azul Con el paseantico verde Pura vía Pura vía No pero la pasada Ahí le dio La pasada es por allá Uy solió el tollo Ahí está Ahí está Ahí está Se embarcó Está el pique Madre Otra mi gente Ahí está la machaquita No hay paquete Desde el pique mi gente Para que no digan Que las enganchamos Que no se que Desde el pique se la grabamos Ahí la tienen No echar la cuerna No La verdad es que no merece la red Está muy flaca Se agarra ahí 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 Vamos a liberarla De una vez No la pare para soltarla Puta está bien agarrada Una machaquita Como unos 500 700 gramos Ahí la tienen amigos Pura vía La otra Peña el mango Yo le doy el mango Yo le doy el mango Gente, pura vida. Ya llegué a la casa. Bueno, vengo de pescar ahí en el río Las Machacas. El video que estaba viendo, vengo llegando hace, no sé, 10 minutos. Ya voy a ponerme a editar el video para subirlo. Espero que les haya gustado. Eso fue el día de pesca de hoy. Grabamos algunas de las capturas. Como siempre, no se pueden grabar todas porque por lapsos del video llueve y eso, entonces es complicado. Se mojan los teléfonos y eso. Realmente muy complacido con la calidad de los Hunter Mantis. Funcionaron de maravilla. La resistencia, la argolla, los triples. En fin, todo. El nado es increíble, buenísimo. A mí que me gusta mucho pasear, que me gusta mucho pescar con paseantes, se los recomiendo muchísimo. Les garantizo que no se van a excepcionar. Están buenísimos. Y aparte de eso, es un señero costarricense elaborado por manos costarricenses. Entonces van a apoyar lo nuestro. Yo se los agradecería mucho si comparten este video para que pueda verlo más gente. Y bueno, pues nada. Espero les haya gustado verdaderamente. Yo disfruté mucho la pesca, como siempre. Esto es demasiado tuanis. Uraya mi gente.